Presidenta, señor secretario, estimadísimos compañeros y compañeras constituyentes, estoy de acuerdo con algunas de las intervenciones que me han precedido y en desacuerdo con otras, lo cual es perfectamente natural. Nuestra convención es diversa, tan diversa como lo es la sociedad chilena. Aún cuando la democracia que recuperamos en 1990 fue una fuertemente limitada, Chile por fortuna ha conseguido ser una sociedad abierta, en la que coexiste una amplia diversidad de creencias, ideas, maneras de pensar, modos de vida, interpretaciones acerca de nuestro pasado, planteamientos acerca del futuro e intereses. Tal diversidad es un bien, no un mal y ni siquiera una amenaza. Lo que una sociedad abierta tiene que hacer es proteger su diversidad e impedir que algún punto de vista se transforme en hegemónico y domine sobre los demás, para lo cual tenemos un doble deber, reconocer nuestra pluralidad, que es un hecho, pero comportarnos también como pluralistas, que admiten ese hecho y lo valoran como un bien, practicando para ello la virtud de la tolerancia. Entonces, lo que corresponde es que dentro de nuestra convención no recelemos de la diversidad y que nos miremos unos a otros como oponentes políticos con quienes ponerse de acuerdo y no como enemigos a los que haya que derrotar sin buscar el más mínimo acuerdo. Aquí no importa tanto quiénes somos, sino dónde y para qué estamos. Y estamos en una convención para proponer al país una nueva constitución. Mencioné recién la tolerancia, que en su versión pasiva consiste en resignarnos a vivir en paz con quienes tienen creencias y modos de vida que reprobamos, aunque manteniendo los lejos unos de otros. En cambio, la tolerancia activa mucho más exigente consiste en acercarnos a quienes tienen esas creencias y modos de vida distintos, en entrar en diálogo con ellos, en darles razones en favor nuestro, pero en escuchar también las que ellos puedan darnos y en mostrarnos dispuestos a rectificar nuestras posiciones originarias como consecuencia de ese encuentro y diálogo. ¿A cuál de esos dos tipos de tolerancia estamos obligados en la convención? A una de tipo activo, puesto que para elaborar una nueva constitución no podemos limitarnos a reconocer nuestras diferencias, manteniéndonos distantes unos de otros. En nombre de la tolerancia activa tenemos que acercarnos unos a otros, o sea, como decimos a veces aquí en la convención, tenemos que cruzar al frente, al frente, donde están aquellos que son o vemos como adversarios políticos, pero nunca, espero, como enemigos. La democracia instala y reemplaza gobernantes sin derramamiento de sangre. Sustituye por el voto el tiro de gracia del vencedor sobre el vencido y no incurre en el cinismo de justificar la violencia cuando favorece los objetivos políticos propios y de condenarla cuando favorece los de nuestros oponentes. Los desacuerdos no son patologías de las que tendríamos que curarnos, pero en el caso de nuestra convención o nos ponemos de acuerdo o no podremos proponer al país una nueva constitución. Nos gusten o no, estamos forzados a los acuerdos y no conseguirlos equivaldría al fracaso de la convención y al fracaso de un país que vio en ella una vía institucional para salir de una crisis y poner rumbo hacia una sociedad más justa. ¿No deja eso caer, acaso, una gran responsabilidad sobre nuestros hombros? Para nosotros los convencionales la nueva constitución será un punto de llegada, nos disolveremos luego de proponerla al país, pero para el país constituirá un punto de partida. Futuros gobiernos, parlamentos, autoridades administrativas y jueces tendrán luego el deber de desplegar el texto constitucional y de desarrollar sus principios e instituciones. Seguramente ustedes recuerdan la imagen final del Tratado de la Tolerancia de Voltaire. Está entrando agua la embarcación y en vez de calafatear todos juntos para salvar la situación, los ocupantes de la nave se trenzan en interminables discusiones religiosas arriesgando que la embarcación se hunda mientras continúan las disputas a bordo. ¿Qué es una sociedad decente y justa? Se trata tanto de una sociedad de libertades como una en la que hayan sido superadas las desigualdades en las condiciones materiales de existencia de las personas, a lo menos en la medida en que todos y todas puedan tener acceso garantizado a bienes básicos sin los cuales nadie puede llevar una vida digna, responsable y autónoma. Unos bienes primordiales sin los que ninguna persona puede ejercer las libertades de que es titular. Estado social y democrático de derecho, entonces. Propondremos una nueva constitución al país y es muy probable que varios de los jóvenes constituyentes que están hoy aquí se dediquen en el futuro a la actividad política, lo cual estaría muy bien. Pero ahora el cometido es otro. Estudiar, debatir, acordar, redactar y proponer una nueva constitución. Ya vendrá el mañana, pero para que llegue es necesario cuidar el presente. Ni constitución ni futuro político para nadie, para nadie podrá haber si no cumplimos el cometido para el que fuimos elegidos. Volviendo a la imagen de Voltaire, Chile no va a hundirse, tampoco, por cierto, lo hará nuestra convención, pero que así sea depende en parte muy importante de quién es, de nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes, concluyo, esa costumbre que tenía Gabriela Mistral de enviar recados a Chile? Así los llamaba, recados, nuestra poetisa mayor. Y en uno de ellos, pensando en las dos figuras del escudo nacional, señaló que la historia patria se parece más a un cóndor carroñero que a un pacífico y sensible huemul. ¿Y qué pidió ella entonces? Pidió menos cóndor y más huemul. Menos cóndor, más huemul. Hagámosle caso. Muchas gracias. 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 Gracias.